En el anterior sistema de vídeos, el que utilizamos para el Gparted, instalamos una versión de Linux conocida como Ubuntu MATE, en su versión de 32 bits. En este caso vamos a utilizar una distribución diferente, una que se llama o se etiqueta como Solus3 con el sistema de gestorio Puji. Y para ello vamos a tener que utilizar un DVD virtual, que tenemos también almacenado en nuestro anfitrión. Y lo que vamos a hacer es instalar el sistema Linux Solus3. ¿Dónde lo vamos a instalar? Lo vamos a instalar en el espacio libre que nos quedó al reducir la partición a 32 GB de NTFS que ocupaba Windows. Bien, esto podríamos hacerlo de varias formas. Podríamos utilizar la ISO del Gparted, el Parted Magic, que viene incluida esa utilidad, Gparted para hacer particiones. Pero en este caso hemos preferido utilizar la propia distribución de Solus. Solus al arrancar, como veréis, va a arrancar un sistema LIV, es decir, no va a instalar directamente la distribución, sino que nos permite probar el sistema sin necesidad de instalar nada. Al arrancar este sistema LIV, internamente el Solus3 dispone de una utilidad Gparted que vamos a utilizar para realizar las particiones necesarias. En realidad vamos a hacer solamente tres particiones. Una en donde va a estar montado el sistema raíz del tipo extendido 4 con 28 GB que va a tener como etiqueta nuestro primer apellido. Otra segunda que va a ser utilizada como swap, Linux Swap, para intercambio con la memoria, es decir, para ampliar, por decirlo así, la memoria RAM del sistema. Y una tercera, extendido 4, que va a utilizar el resto del espacio. Vamos a ello. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos a configuración del sistema y en almacenamiento vamos a la unidad lectora de DVD CD y le cargamos el ISO Solus. Si no lo tenéis en la lista, habrá que pinchar en esta opción, en seleccionar y buscarlo por nuestro anfitrión. En mi caso ya lo tengo aquí en la lista. Hay que asegurarse también que el arranque por unidad óptica está por encima del disco duro. Le damos a aceptar y automáticamente iniciamos la máquina. De esta forma arrancaremos con la ISO del Solus3. Vale, ahí lo tenemos. Le damos a la primera opción, que es en realidad la opción por defecto, es decir, si no pulsamos nada, es la opción que va a coger. Y ahora está cargando el sistema LIBE del Solus3. Tarda un tiempo porque tiene que cargar todo esto. Y como es una distribución Linux, bueno, ahí lo tenemos. No hay que colocar ningún usuario. Ya arranca con un usuario administrador que nos permite hacer todo tipo de cosas. Vamos a esperar que arranque completamente. Como veis, para poder acceder a la utilidad del Gparted, hay que seleccionar en el menú principal, el icono está también en la misma posición que en Windows, está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Hay que seleccionar el menú System Tools, herramienta del sistema, y dentro de él la utilidad Gparted, partición editor, editor de particiones Gparted. Vale, también vamos a utilizar una calculadora. El sistema Linux tiene como Windows por defecto una calculadora, y podemos acceder a esa calculadora dentro del submenú accesorios. Existe esa utilidad para poder trabajar con. Bien, ya ha arrancado el sistema LIBE, como veis aquí. Y tenéis este icono que hay aquí, con un cuadrado, con tres por tres puntos. Bien, pues si pinchamos con el botón izquierdo del ratón, bueno, vamos a esperar que arranque del todo. Aquí lo tenemos. Nos vamos a System Tools, y dentro de System Tools... Bueno, ahora tarda un poco en acabar. Ahí está. Bueno, nos dice System Tools. Estamos aquí. Y dentro de System Tools hay una opción que es Gparted, partición editor. Vamos a iniciarla, y esto nos iniciará la conocida utilidad de Gparted para manejar nuestras particiones. Bien, como veis han aparecido las cuatro particiones que hemos comentado en el vídeo anterior. Una para el sistema de recuperación, NTFS, otro el sistema EFI, donde vienen los ficheros necesarios en el arranque, EFI. Después está una reservada, una partición reservada de Windows de 16 megas, muy pequeñita. Y después tenemos el sistema básico que redujimos a 32 gigas. Como veis hay 47,40 gigas libres que podemos utilizar en nuestro caso. Vamos también a iniciar en accesorios. Vamos a iniciar la calculadora para poder hacer los cálculos adecuados. Y empezamos por calcular cuántos son 28 gigas informáticos. Bien, ponemos 28 por... Sabéis que hay que multiplicar por 1024 en lugar de por 1000 cuando son unidades informáticas. Y ahí tenemos el dato, 28.672. Bien, pues damos con el botón derecho, le damos New, Nueva. Y introducimos ese dato, el 28.672, en la casilla Nuevo tamaño. Ponemos Extendido 4, dejamos el Extendido 4 como sistema de ficheros. Como veis podemos elegir unos cuantos. Y nos vamos a la etiqueta y ponemos nuestro primer apellido. En mi caso es Borrego. Y dejamos Partición Primaria y Añadir. Acordaros que siempre hay que utilizar este botón para aplicar los cambios. Y que hay que hacerlo de uno en uno para evitar problemas mayores. Bien, aquí ya podemos darnos de una cuenta o una diferencia, podemos darnos cuenta de una diferencia con respecto al sistema MBR de particiones. Aquí como veis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 particiones primarias y no da error. Esto es porque el sistema de particiones GPT admite hasta 128 particiones primarias. No tiene la limitación que tenían los anteriores sistemas de particiones MBR, que estaban limitados a 4. Bien, vamos a seguir. Necesitamos ahora hacer una partición de 4 GB. Hacemos la misma operación, 4 por 1024. Bien, la variable X es porque he utilizado la X del teclado. Hay que utilizar este símbolo de aquí. Ahora sí, 4.096. Pues pinchamos en nueva. También la dejamos primaria. En lugar de extendido 4 ponemos Linux Swap. Y aquí vamos a poner la etiqueta, nuestro segundo apellido, en mi caso es Colomer. Y le damos a Añadir. Bueno, antes de Añadir hay que cambiar el tamaño y poner el que hemos calculado, 4.096. Vale, le damos también a Aplicar. Siempre conviene aplicar de una en una las operaciones en el GPARTED. Vale, ya tenemos 6 particiones primarias. Y vamos con la última, que según el documento de la práctica, también es extendido 4. Aquí no hace falta realizar ningún cálculo. Dejamos el resto del espacio. Y también va a ser extendido 4. Vale, pues pinchamos en New. Le damos a Nueva partición. Dejamos el espacio que nos indica aquí. Y aquí, como etiqueta, ponemos nuestro nombre. En mi caso, Agustín. Y ya hemos concluido. Bueno, después de darle a Aplicar los cambios. Cerramos y ya hemos concluido nuestras operaciones. Para que esto quede reflejado, lo que pide la práctica es que hagáis una captura de pantalla desde el anfitrión. Vale, pues entonces lo que tendríamos que hacer es pinchar aquí. Irnos, por ejemplo, al programa Recortes. Ahí la tenemos. Vale, y ponemos Nuevo. Forma Libre, por ejemplo. Y recortamos aquí. Vale. No era Recortes. Bueno, no era Recortes, no. No era Forma Libre. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a recortar. Vale. Vamos a hacer un recorte rectangular en vez de una Forma Libre, porque Forma Libre es más complicado de ajustar. Ajustamos nuestro recorte de rectangular y ya tendríamos esto. Esto lo salvaríamos con un nombre. Aquí, como veis, el nombre es GPT PNG. Pues archivo guardar como, vale, ya viene con el formato PNG, pues simplemente hay que darle el nombre GPT, que es el tipo de particiones que utiliza. Y le damos guardar. Y con esto habríamos finalizado el punto 3 de la tarea. Os veo en el siguiente.